Si supieras cuánto te amé No me hubieras pagado así Con un cheque sin condosón Una deuda en el corazón Hoy me dejas sin amor Hoy te vas del aire y no Voy a hundirme en el dolor Mucho menos por ti Haré una regresión de esta situación Pensando lo mejor, no veo solución Te pasé sin querer, no siento la opresión Y ahora sin saber comienzo a comprender Que te fuiste Y soy libre No, yo no quiero mirar atrás Ni siquiera para enterrar Tu recuerdo donde murió Mi pasado termina aquí Hoy y aunque me duela Ya no creo en quimeras Creo que fue una escuela Y sí, le doy gracias a Dios Hay una regresión de esta situación Pensando lo mejor, no veo solución Te pasé sin querer, no siento la opresión Y ahora sin saber comienzo a comprender Que te fuiste Y soy libre Hace una regresión de esta situación Pensando lo mejor, no veo solución Te pasé sin querer, no siento la opresión Y ahora sin saber comienzo a comprender Que te fuiste Que soy libre No, que no sepa que con él Que sin él me perderé Que se va y con él la fuerza de mi ser Libre, libre, para siempre Libre, libre, como el cielo Libre, libre, para siempre Libre, libre, sin consuelo Hay una regresión de esta situación Pensando lo mejor, no veo solución Te pasé sin querer, no siento la opresión Y ahora sin saber comienzo a comprender Que te fuiste Y soy libre Libre, libre, para siempre Libre, como el cielo Libre, libre, para siempre Para siempre, para siempre Libre, sin consuelo Libre, libre, para siempre Ay, ay, ay Como el cielo Libre, libre, para siempre Libre, libre, como el cielo Libre, libre, para siempre Libre, libre, sin consuelo 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 Gracias.